Muy buenas a todos, soy Helldog Y he empezado ahí arriba Tírate por el agujero, yo pues vale Y nos tiramos Bueno, vamos a hacer un mapa Vuelve otra vez, Helldog el cojo Vamos a hacer un mapa Pero que tiene muy buena pinta, tío Uh, que mal rollo Espérate, vamos a leer Vale, que podemos hacerlo de noche, tal y cual, eso supongo que será para Checkpoints, ¿no? Y cosas así Jugar en Peaceful, no romper o poner bloques Hasta que no se te diga No mires detrás de... Hombre, yo quiero cotillar el mapa Pero bueno Sí, mola mucho, tío La cuestión es que Bueno, como veis, por aquí Hay cositas cerradas Es que tiene muy buena pinta, tío Se trata de que tenemos que pasar Por diferentes videojuegos Y eso me gusta mucho Espérate, hey, no te atrasques ahí, ¿esto qué hace? Eh, vale Vamos a cotillar un poquillo Por cotillar Y está bastante guay Este parkour, ¿sí? Yo soy Helldog el cojo Y vamos a empezar esta serie No sé cuántos capítulos sean No creo que sea muy largo Pero así me da tiempo Primero, Portal Vamos a jugar a Portal A hacer parkour en Portal No hay tarta en esta cámara Este sitio de pruebas, ¿no? ¿Cómo se dice? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uh! Grados Former Home ¡Cómo mola Portal, eh! ¡Oh, pero que nos habla! Grados está en su línea Como siempre Pero bueno Bueno, lo dejo ahí Por si queréis leerlo Es una chomina Pero Empezamos Empezamos con Helldog el cojo ¡Cómo mola, tío! Y son diferentes videojuegos Me encanta, eh Aún sigues aquí Siempre Hombre Lo mejor Yo creo que uno de los puntos más fuertes De Portal Es precisamente eso Los comentarios ¡Ay, no! Bueno, ya empezamos Espérate Y... ¿Ahora qué? Eso digo yo ¿Ahora qué? Es por aquí Ni siquiera sé Tengo que subir ahí arriba Entonces supongo que sea por ahí ¡Qué tontaco eres, Helldog, tío! Lo tenía delante, eh Os lo juro Vale Vale Es que me... Si subo ahí me voy a caer Eso está claro Está súper chulo, tío ¡Oh! Lo que pasa es que no me mola Que vaya hablando todo el rato, tío Vale No quiero ponerme a traducir Porque ya sabéis Que tardo media hora ¡Eh! Hay puntuación Que es el Charcoal Lo siento, pero es que Esto está demasiado oscuro, tío Lo tengo al máximo, sí Pues no mola nada, eh Vale Espérate Que acabamos de empezar Y estos saltos ya Van a ser la risa Helldog el cojo Pero bueno Mientras hacemos esta serie Pues me da tiempo A ir preparándola de mods Lo cual me mola Vale ¿Por qué hago un cofre? No veo, eh Está demasiado oscuro, tío Y por ahí No He saltado a la primera Y no sé ni cómo Pero he saltado Es lo importante ¡Oh! ¿Has es... Escapado ya? No me lo creo Aquí arriba es el único camino ¡No! ¡Oh, igual! ¡Poño! Vale Vale, esto es para los checkpoints Sí Entonces vamos a hacer Time set night ¡Oye! Vale, hemos dormido Oh, veo que tus zapatos se han Estropeado Ven con cuidado Los zapatos estos que Te protegen del daño De... De las caídas No los tenemos ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y acabamos de empezar Tú ¡Ip! ¡Ip! ¡Oh! ¡Ip! ¡Ip! ¡No! Oye, pues lo estaba haciendo bien ¿No? Más o menos Digamos que sí Para no sentirme mal Vale No Vale ¿Podré llegar? ¡Ahí va! Este es el salto que no me sale No ¿Y otra vez? ¡Sí! 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 ¡Ay, Dios! Que esto sigue ¡No! ¡Ahí va! ¿En serio? A ver ¿Cómo? Hombre, podría hacerlo desde aquí Me sigue pareciendo mala idea Ahí no puedo llegar O sea, si caigo ahí dentro Luego no puedo subir aquí Así que ¡Uf! ¡Ay, Dios! Hay un cofre ahí Pero es que no puedo No No quiero tirarme Para eso Lo siento Ahí va Vale, este es el salto Que no me ha salido antes ¿No? ¡Uf! ¡Qué malo paso, tío! Oye ¿En serio tantos saltos Y no tengo ningún otro checkpoint? Bueno ¿En serio? O sea Es que no No, tío Mola Porque ahora el salto Que no me sale es este Y ahora sí que me sale Es que flipo, tío Era este el que hemos fallado antes Es de locos O sea Es de locos ¿Era qué? Por ahí Bien Podemos dormir Oye Que lo he puesto de noche Madre mía Todas las caídas, tú Empezamos mal, ¿eh? ¿Ahora por dónde es? Por aquí ¿En serio? Ay, Dios Ay, Dios ¿Cómo hago ese salto, tú? No Ahí va Se tiene que poder, claro Pero, ostras Está complicado No ¿Cómo lo hago? No tengo ni idea ¡Yeha! No Es así, directamente Es que tiene pinta de que sí ¿Veis? ¿Cómo hago este salto? No, no No puedo, tío Se tiene que poder llegar, claro Pero, ostras Si tengo que repetir esto Todas las veces que vaya a morir A ver Hasta el siguiente checkpoint Esto está difícil Hombre, ponía dificultad Hard Entonces Es normal, ¿no? ¡Oh! No sé ni cómo he llegado Lo primero es que me voy a matar ahora Y ya verás tú ¡Qué gracia! Solo ese primer salto Voy a tener que repetirlo mil veces Por aquí arriba Sí ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! Si hubiera caído ahí Podría haber repetido No Vale, estoy aquí Es que solo por ese primer salto Ya tengo que morir un montón de veces Vale ¡No! ¡Otra vez! ¡Vale! Vale Vale Por Dios ¿Este salto qué? Es que no se puede O sea, no Se tiene que poder, claro Vale Estoy aquí otra vez A ver Mejor es que hay algo que no lo veo Me estoy liando yo solo Ay, pero se puede ir por ahí, ¿no? Bueno, no Pero tendría que subir a ese Y no puedo O bueno Parece que no puedo No, lo veo complicado ¿Qué tal es tú? Es que solo tengo ese O sea, no tengo No puedo subir a ningún otro, ¿no? O bueno, como digo No lo veo yo Que pueda subir a ningún otro No, otra vez A menos que intentes de aquí Y me parece una tontería Y lo es A menos me parece que sí que lo es Es que parece que llegas Pero no Es un poquito No hay manera ¡He llegado! Estoy ahí Por favor Venga Pero ¿cómo fallo ese salto? Es raro Porque tengo una relación Un poquito de amor-odio Con estos mapas Ay, casi Ahora casi Con estos mapas de parkour Porque los odio Pero luego me gustan Es un poco raro Pero bueno Vamos a intentar A ver Venga, una vez más Ay Sí que se llega O sea, antes se ha llegado ¡He vuelto a llegar! ¿Cuánto tardaré en morir? No Voy vigilando todo el rato Es que claro Ahora me van a poner saltos Otra vez complicados Y voy a morir otra vez Es que está claro ¡No! O sea, no Es demasiado difícil, tío Y repetir todo esto Me va a matar ¡No! Tomad por saco Me pongo en creativo Hasta aquí, eh ¡Qué harto estoy De hacer esos saltos! ¡No! Casi, pero no Voy a ir poniéndome en creativo Hasta aquí Porque es que me estoy Empezando a desesperar Y acabamos de empezar No, 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 no Si lo he hecho bien Me he asustado, tío ¡Vamos, saco! A ver Es que me quedo ahí ¿Por qué estoy aquí? A ver ¡No! Está súper justo Encima, eh Madre mía Ya veo por qué Dicen que el mapa Que este El de portal Era difícil A ver ¡No! Es que se tiene que hacer Todo de carrerilla Es que no me cuadra, tío Puedo intentarlo Pero es que no voy a llegar De carrerilla, eh ¡Ah! ¿En serio? Me he caído justo aquí En serio Vale De carrerilla parece Que puede funcionar, eh ¡Ay! ¡Y una vez más! Total Solo llevo 580 Soy geldo Que el cojo ¡No! Quería saltar justo En la esquinita A ver No, tío Esto yo Es que ya me estoy Desesperando ¡Ay! Pero si casi llego, tío A ver ¡Ah! Tomar por saco ya ¡Yiii! ¡No! Estoy en creativo, eh Directamente para subir Porque estoy ya harto No es tan difícil Por favor Son simples saltos ¡No! Vuela antes de caer Abajo el todo, hombre Que si no Luego tardas más en subir ¡Ostras, tú! Mira que He dejado de correr Mira que soy malo En parco Porque lo soy O sea Ya lo sabéis Soy geldo Que el cojo Pero esto ya se me está Atragantando mucho afuera No me sirve Y No Es que veis Imaginaos Tener que hacer todo eso Todo el rato Pues por eso ¡Ay! De verdad Para el parkour Que se me atragante mucho Pues me pongo así Toma por saco Tengo que saltar al principio ¿Dónde estaba? Oh Me parecía que estaba dando Unos saltitos un poco raros Vale 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 ¡Bien! No está mal Uf Vale Vale Cuidado con esto Porque por aquí en medio Se puede caer uno Que me acuerdo yo de eso O sea Es que todo esto Y no hay ningún checkpoint Ni nada Vas a morir No es justo Y Y nada Toma por saco Esto hay que hacerlo de simple carrerilla Y Vale Y Es que hay que tener muy mala leche ¿Eh? Pero mucha No Estaba con el shift ¿Por qué no ha funcionado? Si estoy así con el shift Debería funcionar bien ¿No? ¡No! Es que me paso Vale Mira lo que queda todavía ¿Eh? Y ya llevo aquí Llevo más de media hora Con la tontería Por eso he decidido ponerme Ya directamente En ¡Ah! En creativo Vamos a ver Si la cuestión es que No es difícil esto Estos saltos No Lo de antes Si queda difícil Esto ¡Ah! Casi me engancho Y no me he enganchado Al final Que rabia Espérate ¡Vamos Heldor! ¡Yi! Vale Hombre Si quieres hacerlo así De lado ¡No! Me paso Es que de un salto No llego ¿No? Yo creo que no Por eso estoy así Un poco Antes lo he hecho De lado Debería funcionar No sé por qué Pero lo hago de lado De un salto No llego Eso está claro ¡Vale! ¡Vale! Dios Que rabia Tío ¡A dormir! Claro Que ya va saliendo Que me he puesto en creativo Bla, bla, bla Muy bien ¿En serio? ¿Y cómo hago Este salto? Este salto tú Es que si no lo hago así Voy a estar demasiado tiempo Con este vídeo ¡Vale! Esto es complicado, ¿eh? Por cierto Hoy se han subido Toda la serie que teníamos De... ¡Oh! Me he puesto hasta hablar De Super Mario 3D World Al canal secundario Que tenéis aquí en la descripción Y... ¡Ah! En cuanto tenga Las series ¡Madre mía, tío! Las series ya subidas y tal Pues lo continuaremos Con Maribo ¡Y! ¡Eh! ¡Bien! Y no, no Vale Pero bueno, eso Que quería deciroslo ¡Ey! No es tan difícil Vamos a ver Que por cierto Mañana En el canal secundario Voy a subir los DLCs De Mario Kart Hacer un pequeño parón En la subida de series ¿En serio? ¿Cómo voy a saltar hasta ahí con esto? Tengo que hacerlo súper justo ¡Ah! Pues sí ¿Y ahora? Aquí Espérate Hay que separarse un pelín, ¿eh? Para poder correr ¡Vale! Estamos aquí ¿Y ahora por dónde es? ¿Por aquí? No, ¿no? No tiene pinta Será por aquí Vale Vale ¿Y eso? ¿Qué me apetece? ¡Ah! Hacer el DLC De Super Mario Kart 8 Lo de Super Sobra Lo de Mario Kart 8 ¡Ay, no! ¡Ey! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¿Dónde estábamos? Que ahora no lo sé No, por aquí no Estábamos aquí abajo Y eso ¡Ay! Me apetece un montón Probar a Link Y todo eso Tiene muy buena pinta ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Con el Shift? Tiene pinta, ¿no? Espérate Eh, baja Eso es Con el Shift ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué complicado! ¡No! He mantenido el Shift ahora, ¿eh? Pero no, no ¡No! ¡Ostras! ¿Cómo se hace esto, tío? Porque es que no puedes Hacia arriba no puedes No, deja de volar No me deja No, y tampoco puedo saltar Estoy probando Hacer con el Shift Lo más rápido que puedo Oh, esto va a estar complicado ¿Y por qué me he dejado caer a todo esto? Me estaba rascando la barba ¿Cómo puedo hacer esto? Tiene que ser manteniendo el Shift No Uf Ahora estoy sujeto No Creía que estaba al final justo No, 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 no No estoy volando, ¿eh? Estoy sujeto No, está subido No lo sé ¿Cómo? No sé Esto se puede hacer Es la gran pregunta Esto se puede hacer ¿Y cómo se puede hacer, tío? No No, 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 no A ver ¿Y si es subiendo Y a la derecha Simplemente? No No Ostras No tengo ni idea, ¿eh? ¡Oh! Pues sigue subiendo, sí Sigue subiendo sin pulsar Sin ni nada, ¿eh? A lo loco No Ya lo he hecho mal A ver ¡Niou! ¡Niou! ¡No! He conseguido llegar al segundo Ya salgo, joder Ya estamos avanzando ¡Niou! 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 ¡Perfecto! Madre mía Cómo me ha costado, tío Vale 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 Cuidadito con esto Hay que ir recto, ¿eh? Vale Vale Y Vale Y Uff Vale Muy bien Muy bien Vamos, Helldog Venga, lo tienes Live to win Da igual Yo tengo que cantar Uy, ¿esto? ¡No! ¡Ah! ¿Y cómo hago esto? ¡Cabón a la leche! ¡Que soy Helldog Mankey! No 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 Vale 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 Izquierda a derecha Izquierda a derecha Izquierda a derecha Déjame dormir Que se ha roto la La cosa esta Con el de este azul Pero entonces Pero es por aquí Porque por aquí veo Ah, no, no, no Vale Ah, vale Que esto simula Como que está rota la tubería Vale, vale Del gel azul No puedo bajar O sea, tengo que subir Se supone ¿No? No Espérate Y una vez que caes aquí ¿Qué? Ah, es que ahí abajo Hay algo Esa es la razón Por la que Te dejan caer O sea Te tienes que matar Te tienes que matar Y no hay checkpoint O sea, hay que repetir Todo lo que hemos hecho hasta Oh, Dios Menos mal Uf Hacer esto es de locos Tío Lo han puesto Demasiado difícil Vale ¿Y ahora? Porque hay un portal Creo, dice Ahí Déjame dar una vuelta No me fío Eh O sea, que tengo que saltar ahí Sí o sí Uf Gel Dog Gel Este es de aquí Este es de aquí Sería, ¿no? Gel Dog Man que No, tío Se puede No, no se puede A mí no me times Eh Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado ahí? Espérate Que no, que no Que me he quedado de pie Yo solo Que lo he notado Como si fuera Un bloque invisible Oh, tío Pues me ha dado esa impresión Y ahora parece que no Cago en todo Te lo juro Que por aquí Me ha dado la impresión De que había un bloque invisible ¿Lo hay o no? No, tío Ya, pero ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Porque hasta ahí no llego Ja Está complicadete, ¿no? No Es que desde aquí no llego Oh Espérate Espérate Que a lo mejor sí que se llega Haciéndolo muy justo Ay, no Tiene que ser súper justo Heldog Man, ¿qué es? No Uy, qué rabia, tío Es que quiero llegar Desde aquí, ¿qué? ¿En serio? ¿Era que por aquí? No Oh Ostras Haces esto y ¿qué? Te tienes que matar La base de datos La base de datos de virus Ha sido actualizada Gracias No Voy a hacer así directamente No voy a pegar el salto otra vez Estaba por saco Oh Aquí están todas las tartas Hay algún Sí Estaba claro Madre mía Qué complicado, tío ¿Cuántos cortes he hecho? No tengo ni idea, eh Se habré hecho un montonazo ¿Por qué? Porque Heldog Manches Es Heldog Manches Hmm Ahora estoy en modo aventura Otra vez Ah, que tenemos que hacer Parkour por tartas También, bien Bueno, aquí hay escaleras Así que yo Supongo que sí ¿Y cómo subo yo? ¿Hay algún sitio Donde pueda subir, eh? Ostras Pues si lo hay Ahora no lo veo, eh Os lo juro ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien por donde he entrado? Sí Spawn point Ya, ya, ya Quiero saber En el caso de que se pueda subir ¿Cómo subo? Hombre, si esto está tan bajito Tiene que estar por aquí cerca Desde ahí tendremos que ir subiendo Digo yo, ¿no? Ostras Que no entiendo nada, tú Pero nada de nada, eh Hmm Vamos a ver No sé cuánto dura, eh Cada rama de estas No estamos en la rama de Portal Pero no tengo ni idea De cuánto dura Si dura mucho Pues tendré que partir el vídeo Digo yo Ah, que Joder, que tonta cogeres, tío Se empieza desde aquí ¿En serio? ¿Se puede tener más mala leche Al hacer esto? Seguro que sí No preguntemos Espero que no haya muchos más Que estén en nivel difícil De ese A mí no me digas, tío Es que no puedo hacer esto Por eso yo Me han puesto ahora en modo aventura Y me parto los jetes, ¿sabes? Ey No A ver Vale No Cago en la leche No, espérate Voy a necesitarlo una vez más Y si no me pongo yo en creativo Y que le den por saco al del mapa No Espérate Espérate Que lo he hecho mal Es Correr, correr, saltar, izquierda Derecha Correr, correr, saltar, izquierda, derecha Es primero la izquierda Para pillar la posición Y luego derecha Para no caerte Vale No, no, no Le saltaba ahí Cago en la leche Déjame llegar hasta la escalera No A tomar por saco Matar Vale Es que Solo este salto Ya es para quemar al que ha hecho el mapa Quemarlo vivo Vale Era que Mira que tengo que saltar hasta ahí Están locos, tío O sea, están loquísimos Una cosa es hacer un mapa de parkour Y otra es Querer que la gente sufra Eh Ahí Un poquito a la derecha No, tío No hay ningún otro sitio para saltar desde aquí, ¿no? No No, no Se tienen que saltar Se tienen que saltar aquí ¡Madre mía! Madre mía No, es que hay que hacer Derecha, izquierda Así súper rápido Como con las tartas Uf Demasiado rápido, ¿eh? No me da tiempo Vale, no Ay, había llegado Hasta que no esté arriba Me va a tocar hacer esto No Eh, aquí Venga Venga, Geldo, ¿qué? Por favor No Le he dado demasiado a la derecha Es difícil, ¿eh? Joder No Lo estoy pegando Unos golpes al espacio ¿Qué pa' qué? No A ver No Ay, Dios Si es que es un golpecito a la derecha Es súper Ah Eh ¿Estoy volando? No Pues menos mal Espero que no Pero bien, da igual Vale 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 No te caigas, por favor Eh Hemos avanzado un montón de saltos Estoy feliz Espera, ¿qué? Esa de ahí Vale Estás No te caigas, ¿eh? Por favor Vale Ahí Mola porque es que me doy Me doy mensajes a mí mismo, ¿eh? No te caigas, por favor Vale ¿Y ahora qué? Ah, vale Vale, ya he visto Oye Que lo estoy haciendo bien, ¿eh? No Es que Es que es decir Que lo estoy haciendo bien Para que me caiga, ¿eh? ¿Cómo se puede tener tan Mala leche? Mira que he hecho un montón de saltos A la primera hasta aquí, ¿eh? Oh No No Es ahí O es No, es ahí Es ahí No, tío Ah, pues sí Odio esos saltos ¿Y ahora qué es? Ahí No Tengo que saltar hasta aquí Pero si salto aquí Me parece que hay mucha trampa En este mapa, ¿eh? Sí, claro Porque si saltas aquí Y luego, ¿qué? Mueres Te tengo que hacerlo todo hasta aquí Vale, 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 vale No digas que lo estás haciendo bien Ni nada Que luego Te caes Que agua Vale Ahí Supongo Vale Vale Un poquito a la derecha Para no chocar con la pared Más que nada Eh, eh Helllock Mola Helllock Mola Ánimo ¿Ahora qué? Ahora me mato ¿Ahora qué? ¿En serio? Ah, aquí Vale Uf No sé ni cómo he hecho ese salto, tío Ay, no ¿Otra vez esto? Sí, otra vez esto ¿Cómo te pueden poner esto al final? Y que luego te hayas que repetirlo todo Me pregunto ¿Cuánta gente se habrá pasado esto? Ah Sin hacer lo que estoy haciendo Seguro, eh Que se me han pasado Segurísimo Eh, ¿cómo lo hago, tío? Es que no hay ningún otro sitio Al que saltar Que parece que tengo que hacerlo así Pero es que no llego O sea, llegar no llego Eso está claro No Ostras, ¿se puede? ¿Qué asco este salto, tío? O sea No, no te caigas tú Anda, porque ya Segunda vez que lo hago Y ya estoy harto, tío De este salto No Y mira que lo he intentado, eh He pulsado shift Justo cuando estaba cayendo por aquí Y nada No Es que, es que Ah, que desesperación, tío Sube Tontaco Espero que los otros no sean tan difíciles, eh Por favor Por mi salud mental Vale Heldok el loco Voy a ser después Voy a ser Heldok el loco y cojo Voy a ser Lo tengo todo A ver Eh, eh, eh No ¿Por qué sigo dándole hacia delante? Es que ¿Cómo se puede ser tanto un taco, tío? Le sigo dando hacia delante Y por eso me he caído No por otra cosa Ah, bueno Poder se puede No Tengo que girar un poquito más a la derecha Vamos Ay, sube No, no pulses shift mientras vuelas Porque te caes O sea, te caes Te quedas quieto No Uf Es que me estoy poniendo ya nervioso y todo Y ya no sé ni lo que estoy haciendo ¿Quieres saltar? No Así no No Y había llegado, eh Cagamos la leche Venga Cojo A ver No Pensaba que había llegado, pero no, eh Pero pensaba que sí Qué rabia No No, 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 no No, 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 no Ahora no tantos, pero Más de la mitad del vídeo es a base de cortecitos de segundos Así me va a tocar editar bastante aquí Sí, sí, sí No Toma por saco, tío He llegado No he llegado, eh Realmente Aquí no he llegado Pero bueno Es que si no Voy a estar aquí Tres años No No Vale Es ahí, ¿no? No Porque me he chocado Me he chocado con la pared, eh No, no Eh, sube Vale No, vale, vale, vale No me digas que me choco con la pared Ahí sí Menos mal que le tenía el shift ahí Vale Otro salto Caca Que vuelva a fallar Es que imaginaos que cada fallo es repetirlo todo de cero, eh Lo he dicho, que hay que tener muy mala leche Oiga Oiga, que me choco aquí No No, no A ver Controla los controles Nunca me he mejor dicho Corriendo no llego O sea, hay que saltar sí o sí Es que hasta el final te lo ponen así Bueno, el final de esta sala Espérate Tú espérate Soy Helldog Man Que es Corre, corre No Salta, salta Helldogcito Salta por todas Las tartas Has completado portas Lo he completado entre comillas, eh Vale Lo llevo todo por si acaso, ¿no? Una lever Tal y cual Wow Como mola todo esto, ¿no? Super campo de trigo Oye Sí Gracias Mario Pero la princesa está en otro castillo ¿Qué estás contando, tío? Pon la lever de portal ¿Qué? ¿Qué he hecho, tío? Ah, el 2 Super Mario Sigue siendo un difícil Ah, muy bien En fin Pues lo vamos a dejar por aquí Mañana hacemos el de Mario Madre mía, tío Que es que me va a dar Y no me dejan salir ahora, eh Puñeteros Pero en fin Espero que os haya gustado Y os salió a like, favoritos Que me ha ayudado un montón Eso ha sido todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Ni no me Suscríbete al canal Ni no me Dale like si te ha gustado Y si quieres Suscríbete al canal Ni no me Dale like Madra faka Ni no me Dale like Madra faka Ni no me Dale like si te ha gustado Y favoritos si te ha gustado Mas Ni no me 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 Ni no me